La Antioqueñidad, Día de los Paisas, su cultura, sentimientos, pujanza y berraquera, se celebran en todas partes de Antioquia, son una muestra de libertad que a lo largo de la historia se recuerda con orgullo, con el verdadero espíritu luchador e independiente del paisa. Me parece muy importante porque conocemos mucho la historia de lo que es Antioquia, las culturas, los antepasados, fuera del aprendizaje nos divertimos. Siempre vamos a recordar los antepasados y no se van a dejar las costumbres. Los estudiantes aprovecharon esta jornada para divertirse y vivir una jornada educativa desde un ámbito histórico y cultural. Nos parece muy importante que los alumnos conozcan su historia, la historia de Antioquia es muy, muy enriquecedora. Entonces se les dio a conocer dicha historia, se sacaron como para hacerles una alusión especial los personajes actuales que han dejado en alto nuestro territorio antioqueño. Primero quisimos cambiarlos de sitio, los trajimos aquí al Coliseo, a ellos les gusta mucho salir de la institución. En el año 1813 se conmemora esta independencia, ya hace 205 años que se vive esta celebración, la de los antioqueños de pura cepa.